Ya me han oído decir muchas veces que una de las llaves que abre el contenido de las parábolas de Jesús, una de las principales es a quién dirige la parábola. Y en los textos siempre está la introducción a quién Jesús dirige la parábola. Sabemos que hay un gran número de parábolas que Jesús se las dirige casi siempre al grupo de los fariseos o saduceos, que son los que más murmuran contra Él. Lo acusan de comer con los pecadores, de entrar en casa de gente impura. Lo acusan de no ayunar, como ayunan los discípulos de Juan el Bautista. Lo acusan de glotón, de borracho, siempre lo están acusando de algo a pobre Jesús. Y responde casi siempre con una parábola a los que lo acusan. Hoy la parábola comienza diciendo que es dirigida a sus discípulos. La audiencia ya no es la audiencia religiosa que acusa a Jesús de no ser profundamente religioso como ellos. Es dirigida a los discípulos. Hay algo implícito al principio de la parábola que nos dice ya por qué Jesús se dirige a los discípulos con esta parábola. Parece ser que una de las acusaciones era que su imagen de Dios que presentaba del Padre era demasiado misericordiosa, demasiado fácil, por así decirlo, demasiado generoso. Y claro, eso causa problemas a una audiencia donde básicamente el negocio era la religión. Y tenían que presentar siempre a un Dios de exigencias donde incluso había que pagar. Era el gran problema en el templo. Por eso la expulsión del templo no son de los sacerdotes. Expulsa la parte económica del templo donde se movía toda aquella maquinaria complejísima, muy difícil de nosotros entender hoy en día. Donde la gracia y la salvación era comprada básicamente. Y ataca eso de frente de una forma terrible. Una religión construida sobre premios y castigos. La imagen que él presenta del ABBA es escandalosa porque se cae toda esa maquinaria de premios y castigos. Entonces él dice, pues había un hombre muy rico que tenía un administrador. Al administrador lo acusan de malgastar los bienes del hombre rico. ¿Quién es el hombre rico? Dios. ¿Y quién es el administrador de los bienes de Dios? Jesús. No, no, no. Jesús. Jesús es el administrador de la casa del Padre. Y lo acusan de malgastar los bienes del Padre. Y presenta entonces una historia que es la del administrador, que es muy listo. Y dice, tranquilo, aquí vamos a seguir perdonando deudas. De bienes 100, vamos a perdonarte 50. De bienes 100 trigos, vamos a perdonarte como si fuesen 50. Lo acusan de ser demasiado bondadoso en la imagen que presenta de Dios Padre. ¿Cuál aquí es el reto? El reto está en que si tú y yo nos movemos finalmente de esta cuestión de premios y castigos y de la compra de Dios a través de cosas y abrimos el corazón a un Dios infinitamente misericordioso que agarra la cuenta tuya y mía de 100 y la convierte nada más que en 50. Y por eso las dos parábolas donde se presenta la imagen de un amo enojadísimo, al final es donde a uno se le perdonó una deuda que era imposible de pagar, aunque hubiese vivido 10 vidas y cuando sale del perdón agarra al compañero que le debía cuántos centavos y lo agarra por el pescuezo. ¿Se acuerdan? Literalmente dice, y lo agarró por el pescuezo y lo metió en la cárcel a él y a su familia. Y ahí el enojo es tremendo. La segunda parábola donde el Señor de la historia se presenta enojadísimo es con un siervo que por pánico enterró su vida en un hoyo y no hizo nada con ella. Y al final lo tira al lugar donde es el rechinar de dientes. Si tú y yo experimentamos un Dios que no es ni de premios ni de castigos y mucho menos un Dios que yo tengo que comprar y experimentamos un perdón radical y absoluto de deudas, tiene que ser suficientemente profundo para que nos transforme y hagamos exactamente lo mismo con los demás. Y ahí es donde la cosa se complica. Porque somos muy duros en perdonar y seguimos pasándole la cuenta a la gente hasta que la gente nos haya pagado. Así que la parábola es muy interesante. A Jesús lo acusan de presentar a un Dios demasiado bueno, pero se nos olvida el otro lado de esta parábola. que si Dios ha sido bueno con nosotros, nosotros tenemos que ser buenos con aquellos que nos deben. Así que apretar el cinturón y pedirle al Señor la gracia de que si experimentamos un Dios como nos presenta Jesús, sea de verdad una experiencia que nos cambie por completo por dentro y nos haga personas mejores. Amén.